Hola viejo julio, somos paseadas por donde andas Espero de verte pronto, mi amor, te amo Te espero con muchas gracias Quiero darte un abrazo y un beso Perdóname jefita por ser como soy Por tantas discusiones y problemas que le doy ¿Y por qué me aguanta tanto? Te agradezco y no sabe cuánto Perdóname jefita por ser como soy Por tantas discusiones y problemas que le doy ¿Y por qué me aguanta tanto? Te agradezco y no sabe cuánto Yo le agradezco tanto por estar conmigo Por cada consejo que me dio, por eso estoy vivo Si no ni yo supiera de mí que hubiera sido Tal vez anduviera ya por allá bien perdido Madre me enfoca en lo mío, tú rezame, yo me cuido Sé que te preocupas tanto por mi vida de peligro Que la calle está caliente y hay mucho mal nacido Hoy jefa quiero brindar por todo lo que yo he sido Yo sé que el malo de la familia fui yo Yo quiero demostrar que el morro cambió Vi que me faltaban cosas y me motivó Desde niño sigues cada paso que yo doy Por todo lo que hago no sé si me entendiera Pero no sería lo mismo si usted no estuviera Perdón si le falle, pero ya no soy el mismo de ayer Estoy agradecido por tenerla todavía Sé que me ha bendecido usted siempre en mi loca vida Cuando tenía que ir porque me tenía la policía Aún no le gustaba la idea de que fumara magia Pero yo siempre fui usted la que sí estuvo ahí Cuando nadie más, si usted está feliz No me falta na', la voy a cuidar Nada pasará y verá que el día de mañana todo cambiará Perdóname jefita por ser como soy Por tantas discusiones y problemas que le doy ¿Y por qué me aguanta tanto? Te agradezco y no sabe cuánto Perdóname jefita por ser como soy Por tantas discusiones y problemas que le doy ¿Y por qué me aguanta tanto? Te agradezco y no sabe cuánto Perdóname si un día la puse a pensar Que por mi loquera no iba a regresar Pero sigo aquí y usted sigue aquí Cuidando de mí, siempre ha sido así Y yo le agradezco porque nunca me ha dejado Porque salí siendo un vato muy complicado Y no importa si río, si lloro Usted siempre va a estar Porque me lo ha demostrado y nada quita su lugar Y ahora le entiendo cuando me decía Que no me metiera en pedos porque quería verme bien Y que no viera lo que la gente decía Que si quería podía lograr lo que quería Decisiones acertadas y falladas Ya la vi decepcionada y desesperada Pero a pesar de todo lo que pasaba Siempre me tuvo fe y no me dio la espalda De un solo momento Me ha dejado solo y sin palabras de aliento Para mi camino me enseñó lo correcto Si me he equivocado ya aprendí con el tiempo Siguiendo su ejemplo Y sé que no siempre he sido suficiente Y usted quería que esto fuera diferente Cada caída madre me volvió más fuerte Me he sacudido el polvo y la he aventado para enfrente Perdóname jefita por ser como soy Por tantas discusiones y problemas que le doy Y por qué me aguanta tanto Te agradezco y no sabe cuánto Perdóname jefita por ser como soy Por tantas discusiones y problemas que le doy Y por qué me aguanta tanto Y por qué me aguanta tanto Te agradezco y no sabe cuánto Perdóname jefita por ser como soy